Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tomás Angulo y Ricardo Rondón discuten en vivo. No solamente sufre Florcita, también sufre Néstor. El psicoterapeuta Tomás Angulo protagonizó un tenso momento con Ricardo Rondón, conductor de En Boca de Todos, cuando debatían sobre presunto maltrato psicológico de Néstor Villanueva contra Florcita Polo. Como se sabe, Susy Díaz acusó al cantante por humillar a su hija en Televisión Nacional, tras los ampais de Néstor donde se revela una aparente infidelidad. El conductor de televisión consideró que en una discusión de pareja, una de las partes puede levantar la voz y el otro, en conciencia, podría acusarlo de maltrato psicológico. Sin embargo, Angulo aclaró que en una pareja, las dos personas no tienen la misma sensibilidad. Fue allí que Rondón increpó y se puso a defender al cumbiambero. No solamente sufre ella, también sufre él. Acá vemos a un Néstor, hay que ponerse del otro lado de la historia. Toda historia tiene dos versiones. Tomás Angulo criticó que Villanueva no ha admitido exactamente cuál fue su error que cometió, pues que el cantante no es claro en sus respuestas. Asimismo, el psicoterapeuta puso en su sitio a Néstor, quien dijo que su error fue confiar y ser amiguero, tras ser captado en múltiples ampais mientras estaba casado con Flor Polo Díaz. En confiar, en ser de repente, no sé, amiguero, de repente con la gente, confiar en las personas. Pero ahí déjame interrumpirte el concepto de amigo y olvídate que soy el terapeuta. Una cosa es ser amigo y otra cosa es ser conmigo. Es algo muy diferente. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.